Yo te guardo y conservo con cariño ese libro que del niño me dio mi profesor El juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor El juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere, que si mi amor se muere, que me ama con pasión La segunda me dice que la espere, porque mío solo es su corazón La segunda me dice que la espere, porque mío solo es su corazón Y la carta número tres, yo la espero como tú ves, más yo sé que no me mandará Mi recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que ya feliz donde estés Y la carta número tres, yo la espero como tú ves, más yo sé que no me mandará